Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez, yo les doy la bienvenida a esta zona de entrevista y me encuentro el día de hoy con el señor Luis Alberto Ramos, quien es presidente del Observatorio Ciudadano de León y también del Observatorio de Movilidad y ha sido uno de los perfiles más comprometidos a hacer un análisis social de lo que ocurre en este municipio y el día de hoy vamos a estar platicando de un tema que es uno de los más coyunturales en León que es el asunto del aumento de la tarifa del transporte público. Había controversias para saber si los transportistas querían un aumento específico de tres pesos, finalmente pues ya en una votación en la Comisión Mixta Tarifaria se definió mandar propuesta al ayuntamiento para que el aumento sea de únicamente un peso. ¿Cómo está? Muchas gracias, bien, Carmelita, y gracias al público. Pues estamos aquí como ciudadano más que nada, ¿no? Claro, y bueno, un ciudadano también muy comprometido porque hemos visto desde que inició a dialogarse esta posibilidad del incremento del transporte público, bueno, que el Observatorio de Movilidad y el Observatorio Ciudadano han empezado a hacer pues un análisis de la movilidad de León en comparación con otros municipios e incluso con otros países y bueno, también a revisar cuáles son las condiciones actuales del transporte y si le parece me gustaría empezar por este punto. ¿Cómo no? Mire, voy a hablar un poquitito nada más de la historia de esta parte. En 2014 nosotros hicimos un primer análisis de la movilidad que quiero aclarar que la movilidad y el aumento de transporte es totalmente diferente. La movilidad es una parte que de alguna forma el ser humano requiere para todas sus funciones y tan es así que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice lo siguiente. En la fracción quinta, inciso H dice, indica que los municipios están facultados para intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial. Y por otra parte, la del Estado, la ley de movilidad en su artículo 142 dice, los ayuntamientos prestarán el servicio público del transporte urbano a través del sistema que garantice la operación más eficiente, segura y confortable, evitando la superposición no justificada de rutas a fin de garantizar índices razonables de rentabilidad en su operación y tarifas accesibles a la población. Sobre todo ese punto, ¿no? Bueno, todo, engloba completamente todo, pero habla, la movilidad es un derecho y una necesidad también, ¿no? Para la gente que puede ir a la escuela, trabajar y muchos de los ciudadanos leoneses utilizamos el transporte público en diferentes momentos de nuestra vida y de nuestro quehacer diario. ¿Qué también es lo que pasa en León y qué es lo que opinan los leoneses? Bueno, miren, la ciudad es precisamente en esa movilidad y los gobernantes de alguna manera cuando hablan de ciudadanos lo hablan así como una manera general, sin hablar realmente o referirse a una totalidad o globalidad de lo que hay. ¿Qué tenemos? Si tenemos un 55 de pobreza en nuestro territorio y esas personas tienen salarios menores, ya sea porque así lo registran los empresarios, ya sea porque así están conformados su verdadero ingreso, pues esa gente de alguna manera o esas personas o ciudadanos como nosotros no alcanzan para todo aquello que nos pueda permitir una educación, una salud, una oportunidad de un nuevo aprendizaje, una economía, un trabajo, porque todo requiere movilidad. Entonces tenemos que ser cautos en que un transporte público debe estar al alcance del ciudadano para que pueda cumplir con todas esas funciones. E inclusive todo aquel que haya sido un trabajador ya jubilado o de edad mayor y que tenga ingresos menores, pues también tiene derecho a la diversión, tiene derecho al pasaje, tiene derecho a la movilidad. Para transportarse, caminar en una ciudad, ver un museo, ir a una biblioteca, escuchar un concierto, porque tiene derecho. Así es. Yo creo que trabajó 70 años prácticamente para darnos lo que nosotros tenemos hoy en la actualidad. Oiga, ¿qué pasa? A veces ya con este asunto de la gente que se mueve en el transporte público y quien lo hace en un auto particular, pareciera que de pronto este tema del transporte ya se vuelve incluso un asunto pues de clases sociales, ¿no? De, bueno, pues a lo mejor a mí no me afecta porque yo tengo coches y lo quieren subir a 15, si lo quieren subir a 14, si tienen aire acondicionado o no, si pasan las rutas a tiempo o no. Pasa a ser un tema un poco ya hasta del ingreso, ¿no? Hay gente que prefiere estar ahorrando o estar endeudándose para comprar un transporte privado por ciertas condiciones que a lo mejor sienten que no les ofrece el transporte público, en lugar de que sea al revés, ¿no? Que esto platicábamos, que sea un transporte público tan eficiente que la gente prefiera dejar el coche porque puede llegar más rápido a otro punto. Es que, mire, los países, yo creo que los países adelantados que pudieran ser aquellos que puedan realizar todo lo que requiere un sistema de movilidad, tendrían que empezar en carreteras, en avenidas, en eficiencia de transporte, transporte eléctrico, tendría que pensarse en metro, en todo aquello que son las nuevas tecnologías para hacerlo. Nuestra ciudad está muy lejos ahorita de esa situación, pero tenemos que pensar que de aquí a 50 años nuestra ciudad será totalmente diferente. Ahora, ¿qué ha pasado con el transporte sustituto de lo que es un transporte público? Pues que de alguna manera han llenado el parque vehicular bastante, digo, en forma bastante acelerada y eso también igual tenemos de pensar en que no son autos nuevos, son autos que también igual contaminan y el derecho a la salud, el derecho a tener un medio ambiente más sano, pues también va implícito. Pero por otro lado, también igual aquel que se transporte en bicicleta, pues tampoco no tiene ni siquiera la manera de poder hacerlo por la inseguridad o porque no hay las rutas adecuadas para hacerlo, cuando en ciudades europeas lo que están haciendo es prácticamente inhibir el transporte de tipo masivo como estos que tenemos aquí, para que sea la bicicleta, para que sea un medio de un metro adecuado a un servicio de tranvía el que dé el servicio. En una ciudad como la nuestra, pues tenemos que repensar precisamente en una movilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que opinan los leoneses en esta encuesta que ya realizaron ustedes sobre el transporte público? ¿Cuáles son los puntos de los que más se quejan o lo que tienen más inconformidad? Mire, dentro de toda la parte de lo que se queja la gente es, en primer lugar, es ineficiente el servicio. Por el tiempo de horarios, porque no pasa tiempo, le permite, le da un tema de inseguridad a la persona, porque tienen que estar parados 15, 20, 30 o 40 minutos en un paradero. Y vamos a hablar de lo que sería el sistema, que sería en sí el articulado. Bueno, pensemos en aquellas rutas que tienen que esperar en un paradero totalmente desierto, abajo de la sombra o en una parte lejana, oscura, y que tienen que esperar un transporte expuesto a cualquier tipo de situación. En el Estado hemos visto lo que ha sucedido, que han matado personas, precisamente por asaltarse en esos lugares. Sí, en esos lugares. Ya en el articulado también igual encontramos lo siguiente, de que es un sistema que es muy, muy este, pues en cierta manera sí cumple, pero no cumple con la totalidad. Y por lo tanto, entonces, cuando usted va viendo una persona, un automóvil, perdón, un camión que va transportando 100 o 150 gente, entonces vamos en un carro, una o dos personas, pues nada más vea la disparidad. Así es. Sí. Entonces yo creo que también el ciudadano tenemos que tener capacidad de poder entender que esa gente requiere de un mejor servicio. Y no me refiero como esa gente, sino yo como ciudadano requiero de un servicio eficiente de transporte público que me permita lograr llegar a mi lugar. Se ha tratado de hacer el sistema de transporte en bicicleta con un punto estratégico para que la persona llegue. No están las bodegas instaladas, no hay todavía una ruta especial. Están poniendo ahorita un manejo de rutas, si no sé si se lo ha visto, con un triangulito. Sí, así es. Sí, pintados en las calles. Pintados en las calles. Como que de alguna manera eso pueda ser lo que le dé la solución, cuando esa no es la solución, ¿no? Claro. Las banquetas se podían hacer y se deben haber hecho. Desde antes, en el sistema de sobre todo el eje que es la columna vertebral del transporte, otra parte transversal sería la avenida de las Torres, que es de Oriente a Poniente. Entonces ya tenemos unos sistemas intermodales que si toman ahí alimentados o cualquier otra cosa, es fundamental. Ahora bien, en cada periodo en el que hay aumento o solicitud de aumento del transporte, se han ido condicionando, ¿no? El gobierno municipal exige a los transportistas que cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Que cumplan agregando más rutas, renovando las que ya están viejas, poniendo aire acondicionado, porque pues sabemos que luego va mucha gente en la oruga, todos apretados en tiempo de calor, es muy complicado. Entonces, ¿qué tanto ustedes han visto el cumplimiento en este tipo de factores de parte de los transportistas? Mire, lo que hicimos no fue una encuesta, sino por la prontitud de lo que estábamos viendo en ese momento trabajando, hicimos un sondeo, que es totalmente diferente de una... Sí, claro, es menos población, ¿no? Pero no, yo creo que llegamos a una muestra bastante adecuada, 1876, 1900. Y lo hicimos en cinco días o seis días. Muy rápido. O sea, la gente rápidamente contestó esta encuesta de los problemas que ellos ven. ¿Qué es lo que ven? Lo que dije, insatisfacción del servicio, la tartanza de las rutas, camiones llenos totalmente, el servicio del calor, la no comodidad en el mismo, la inseguridad, está expuesto al robo en el transporte, ha sido asaltado una tercera parte normalmente y la gente se siente insegura en un 70%. Entonces, todo ello no abona a tener un sistema eficiente. Pero también igual yo creo que no estamos explorando ni siquiera el futuro. El futuro tiene que ser... Las cámaras de la ciudad funcionan, las cámaras del C5 funcionan como para ver la movilidad urbana, tenemos capacidad de poder tener sensores que permitan efectivamente medir la capacidad de movilidad de las unidades, tendremos oportunidad de medir las distancias que la gente tiene que transbordar de un lado a otro, porque una gente tarda de 15 a una media hora esperando un transporte. Y por otro lado, cuando tiene que trasladarse a su lugar de centro de trabajo, trabaja de 45 minutos a una hora, una hora y media en ir y venir. Entonces, usted nada más vea esas diferencias de tiempo que le hacen perder su calidad de vida a la persona. Otro de los temas que también tienen es que no tienen un sistema adecuado de recarga de lo que es una tarjeta. O sea, yo creo que hoy en la actualidad tenemos tantos sistemas tecnológicos que yo debo de cargar mi tarjeta en un centro, en un lugar de conveniencia, en una tienda de conveniencia, en un paradero, en un supermercado, en cualquier parte que me permita a mí poder trasladarlo. A todos nos sirve, como decíamos, la movilidad es un derecho social. Ahora, vamos a entrar ya en el tema de las tarifas. Los transportistas estuvieron insistiendo mucho al inicio de este diálogo sobre que querían un aumento de tres pesos. Que bueno, para todo el mundo yo creo que se nos hizo excesivo, ¿no? De pronto brincamos. Ellos dicen o argumentan que es por el aumento del combustible y ciertas cosas que, bueno, año con año sí van incrementando. Y ahora bien, la Dirección de Movilidad propuso el incremento de un peso. ¿Cómo se podría hacer este balance? Usted que también estuvo presente en unos diálogos de la Comisión Mixta y cómo ve las propuestas, ¿no? Tanto los tres pesos como el peso. Si son justas, si no, ¿qué factores se tienen que tomar en cuenta? Yo creo que primero tengo que pensar si mi negocio está dando o no está dando el rendimiento adecuado. Y yo como municipio, si me lo marca la ley que debo estar pendiente, pues debería estar pendiente mayormente. Porque si yo voy viendo que está haciéndose menor uso del transporte, se me está incrementando el parque vehicular, estoy teniendo una ciudad más contaminada, pues lo menos que debo de hacer como transportista, es decir, ¿sabes qué? Ya no estoy cumpliendo con el transporte, porque en lugar de tener yo un millón ochocientos mil viajes, resulta que tengo ahorita un millón cien mil, ya se me bajaron cerca de setecientos mil, que representa prácticamente casi una tercera parte, un 33%. Si yo ese 33% lo convirtiera en eficiencia, evitaría también igual un transporte, o sea, una saturación de vías de comunicación, tendría mayores ingresos y tendría una mayor rentabilidad, una mejor amortización de mis vehículos, y por lo tanto la tarifa la puedo permanecer de alguna manera estable hasta cierto periodo de tiempo. Pero también tenemos que ver el ingreso de una persona en una ciudad como la nuestra. Nuestra ciudad es muy importante que ya la consideremos como una ciudad de servicios y comercio, más que una ciudad de transformación como lo puede ser Silao. ¿Sí? O sea, como tiene tanta versatilidad nuestra ciudad, en ese sentido esa gente tiene un ingreso de salario de uno a dos, o cuando menos así lo declaran ante el Seguro Social. Entonces su costo de transportación es muy alto, porque hay que pensar en él como persona, en su esposa, si acaso no trabaja, y en los hijos, que son un promedio de dos, estaríamos hablando de cuatro personas. Si usted hace unos cálculos rápidos, pues un salario mínimo no alcanza para todo eso. Entonces dejamos rezagado. Y al dejar rezagados en las escuelas, en las colonias con menores ingresos, pues estamos creando una sociedad totalmente abandonada, porque queda a manos de la abuela, o queda a manos de la esposa que no trabaja, porque si trabaja la pareja, pues tiene que salir. Y esos jóvenes empiezan a entrar en un mundo que después tenemos problema como la drogadicción. Y no por el hecho de la pobreza, pero simplemente la drogadicción se ha incrementado en tres veces más, en un promedio de tres a cuatro años. Entonces es un problema o un asunto que enfoca muchos otros aspectos, en el sentido de la movilidad. Por eso la movilidad no puede ser nada más vista como una tarifa. Debe ser desde que se desarrolle un fraccionamiento, cómo crecen los fraccionamientos, cómo los voy a integrar, de qué manera voy a tener, cómo puede ser la economía, cómo voy a tener que subsanar los errores que tengo, porque es un crecimiento exponencial. En este sentido, ¿le faltará a lo mejor a la autoridad municipal hacer una revisión más específica del cumplimiento que han tenido los transportistas e incluso también de la distribución de la ciudad? Por supuesto, yo creo que también a la autoridad le falta todo ello y le falta también sentirse un poco más ciudadano para que lo vea con ese sentido y ese enfoque. Ellos lo ven desde el punto de vista político, no solo vemos desde el punto de vista ciudadano. Un organismo como el nuestro no tiene ninguna necesidad de obsistir si todo va caminando bien. ¿Por qué nos hemos sumado algunos ciudadanos a hacer un tipo de organismo como este? Porque ellos van a ir mañana. El alcalde le falta un año prácticamente y en un año tenemos ya el que quiere tener intenciones en llegar a la silla presidencial local y en ese momento puede ser que muchas de las cosas tengan que cambiar y hemos visto cómo las estructuras municipales en seguridad y en diferentes dependencias de repente cambian. El servicio civil de carrera no existe. Entonces no hay una manera de poder continuar. Hemos empujado a un city manager para que sea un administrador un poco más con mayor tiempo en la ciudad y algunas veces se nos quiere dar una persona que tenga nada más el manejo de los servicios y sin tampoco demostrar que pueda tener la capacidad para ello. Entonces una ciudad requiere de mucha administración, requiere de mucha imaginación y requiere de una revisión constante y permanente tanto de parte de la autoridad en su periodo que tenga y como de los ciudadanos que al vernos en esta situación tenemos que estar presentes en ver que lo que se hizo bien continúe. Ahora bien, ¿cuál será el reto una vez que ya se esté votando, se esté posiblemente aprobando este incremento para la autoridad municipal en la revisión del sistema de movilidad y para los transportistas en el cumplimiento y en la mejora del servicio? Para la ciudad yo creo que es compararse con otras ciudades, empezar a analizar los sistemas más modernos de movilidad. Ellos hablan de que de alguna manera son los más modernos en América Latina. Es una mentira. Si usted agarra el Transmilenio de Colombia va a ver nomás los avances que tiene, la transparencia que tiene, cómo dan sus tarifas, cómo manejan sus acuerdos, cómo los ponen a disposición del público. O sea, usted como ciudadano puede entrar y decir yo tengo un problema con un transporte público. ¿En qué parte? En esta parte. Y tiene inclusive un departamento que lo recibe donde puede asesorarlo y donde interviene como si fuera un abogado del transporte para decir, oye, aquí estos colonos de tal colonia se quejan de esto y de esto y de esto y tenemos que ver este problema que tenemos. Aquí no existe eso. O sea, todo lo ocultan. A lo largo de usted agarra un convenio, es un convenio, imagínese, le dan un convenio por 25 años. Si a mí me dan un convenio por 25 años, yo lo que tengo que hacer es cuidarlo y tener la mejor rentabilidad posible. Y tener que estar cuidando que esté dando la eficiencia y que esté viendo también los avances tecnológicos que se van a dar. En Colombia están usando, ahorita ya acaban de instalar 140 unidades con uso de gas. Aquí estamos con el diésel, cuando hay el biodiésel o cuando hay otro tipo de energía alterna. Tenemos que pensar, no hemos pensado en lo que es un metro lateral o cuando menos circular que permita alimentar rápidamente a ciertos puntos estratégicos y de ahí también conectarse con otro transporte. Nuestra ciudad no ha crecido con grandes avenidas, si acaso le estamos apostando al tema de la carretera o del uso del vehículo, pero además estamos calentando el medio ambiente y el medio ambiente lo estamos transformando en lluvias que de alguna manera tenemos cuando se inundan las ciudades, ahí tenemos lo que nos pasa. Muy bien. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué se tendría que hacer por parte de los transportistas? Ahora, por el transportista tendría que analizar que si es un servicio que yo tengo concesionado por 25 años, que puedo mejorar el transporte, que puedo darlo con mayor eficiencia, que puedo ser puntual en el uso del mismo, que tengo las alternativas junto con la autoridad para poder lograr puntos de interconexión, pues debo de ir ganándome al ciudadano para que lo use de mejor manera. Y no tenga que estarse desplazando, gastando más gasolina, contaminando y además no llegando a tiempo a los puntos que él quiere llegar. Porque un transporte de esto debe estar articulado de tal manera que pueda correr más rápidamente que un automóvil. Y me refiero a decir, mientras el automóvil tiene que pararse en una determinada semaforización, la otra parte puede ir a otra velocidad. Pues era lo que se planteaba con el carril exclusivo, que no está dando el resultado que se pretende. Pues sí, yo creo que de alguna manera el propio, yo creo que los propios inversionistas tienen que darse cuenta de que de alguna manera hay que hacer unas cosas diferentes. Los medios de comunicación escritos, como pueden ser los periódicos, se dieron cuenta que en un momento dado las redes sociales o todo lo que fue el mundo digitalizado avanzó rápidamente y bajó totalmente la información de la manera de comunicarse. Hoy, ¿cuál es la manera de comunicarse más rápidamente? Pues a través de las redes sociales. ¿Qué vendrá el día de mañana? Pues no sabemos todavía. Habrá drones, habrá carriles de manejo de autos automáticos, autos eléctricos, que van a ir a lo mejor en un sentido o en una parte para evitar una serie de problemas. En fin, tendremos que pensar en qué viene con las nuevas innovaciones. Pues agradezco mucho este diálogo y análisis que hemos tenido sobre el transporte público en León. Vamos a estar muy pendiente de las votaciones, ya que se hagan en el ayuntamiento y pues también del análisis que me imagino que ustedes estarán... Nosotros seguimos trabajando en lo que es precisamente todo eso porque está compuesto por gentes que son matemáticos, gente que son líderes en transportes, que conocen de informática, que conocen también de publicidad, son de partidos. Nosotros invitamos a todos los partidos y a la autoridad. Realmente los únicos que se presentaron fueron algunos cuantos de unos partidos, pero invitamos a todo mundo. Claro, pues como siempre, ¿no? Observatorio Ciudadano, realmente ciudadano y pues realmente interesados en el principal servicio hacia los leones. Pues sobre todo, más que nada, pensar en que los ciudadanos son primero. Así es. Es muy importante. Pues muchas gracias, señor Luis Alberto. No, al contrario de su medio, al público, ojalá y que todo esto nos pueda servir para ir siendo mejores ciudadanos. Ojalá que sí, que bueno, y efectivamente exista una mejoría en el sistema de transporte público de León. Agradecemos mucho que haya visto este video, esta entrevista y bueno, también le reiteramos que está pendiente a través de zonofranca.mx y de nuestras redes sociales. ¡Gracias!